Bueno, vamos a hablar ahora de lo que tiene que ver con un modelo matemático que dice que la Argentina ya pasó el pico de la segunda ola. Pero, ¿cómo es esto de hacer cálculos matemáticos para ubicarse en este lugar? Por eso le vamos a preguntar todo esto al doctor Néstor Barrasa, el es ingeniero de la Universidad de 3 de febrero. Doctor, ¿cómo está? María Arese Santo Biasati, desde aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo es esto de hacer un cálculo matemático para determinar en qué momento de la pandemia estamos? Sí, un modelo matemático lo que hace es describir un fenómeno físico o biológico. En este caso nosotros elaboramos en la universidad, en el grupo de modelos, un modelo para modelar justamente cómo se propaga una epidemia y lo hemos aplicado al COVID. El modelo es un sistema de ecuaciones que lo que hace es, de los datos de los reportes de infectados, que vos ves que son variaciones, sobre eso ajusta una curva que es la que describe el fenómeno, y con esa curva nosotros podemos estimar, medir la velocidad de propagación de la enfermedad. En cualquier epidemia, al principio, la velocidad de propagación va aumentando hasta que llegue a un máximo, que depende de la movilidad social del momento. Cuando fue la primera ola, había más restricciones de movilidad, por lo tanto el pico de contagios de cáncer en ese momento fue menor que el que es ahora, que hay más movilidad. Dependiendo de esa movilidad social, se alcanza un valor máximo de la velocidad de propagación y a partir de ahí empieza a disminuir. Entonces, si vos tenés una métrica, digamos, algo que te midas a velocidad, vos podés estimar cuando se produce el pico de contagios. Claro, esta estimación se hace sobre la información que se proporciona. Así que depende si esto se retrasa o no se retrasa. Porque, por ejemplo, todos sabemos que los fines de semana hay un costo mayor no solo en divulgar, porque no lo tienen, sino en recibir los datos de todo el país. En el costo me refiero que hay como una mora a esto. Entiendo. Bueno, en general, vos pensá que siempre tenés errores en cualquier medición, ¿no? O sea, suponete que, una analogía, vos querés medir cómo se va calentando el agua que vos pusiste en el fuego y para eso ponés un termómetro que te va registrando cómo va cambiando la temperatura. Puede ser que el termómetro tenga registros que varíen, entonces vos, con un modelo matemático que modela el comportamiento de las partículas del agua, podés ajustar una curva sobre las mediciones, aunque sean erróneas, del termómetro. Es como que el modelo, si describe bien el fenómeno físico, se las ingenia para compensar los errores o aprender y filtrar los errores, ¿no? O sea, eso se entiende el ejemplo. De acuerdo a este modelo que ustedes manejan, estamos, ya hemos superado el pico, es decir, estamos en descenso. Claro, exactamente. Tanto a nivel nacional, a nivel nacional es un poco más crítico porque vemos que después de ese pico de contagio detectado, si bien la velocidad de propagación empezó a disminuir, no es una disminución tan abrupta, digamos, ¿no? Y después, doctor Barraza, y después, después de la segunda ola, ¿qué pasa? ¿Qué dice el modelo para después? Bueno, la verdad es que todos estos modelos, como hay muchas variables en juego, no pueden predecir mucho más allá de unos pocos días, ¿no? Lo que va a pasar, si la movilidad siguiera igual, el descenso de la curva va a ser igual que el ascenso, o sea que de acá en dos meses tendríamos que estar como en el primero de marzo. Lo que va a pasar es que no se pueden mantener estas restricciones mucho tiempo, así que en algún momento se van a empezar a liberar y ahí van a volver a aumentar el número de contagios. Así que vamos a tener una tercera ola. Claro, exactamente. Y ahí va a depender, Santo, del momento en el que se produjo la liberación, del momento de cuántos infectados va a haber en ese momento y también cuánta gente vacunada haya, porque que haya mucha gente inmunizada hace que la velocidad de propagación también sea menor, ¿no? Claro, claro. La relación además tiene que ver con estos factores externos de los que hablaba a Santo, ¿no? La movilidad, la cantidad de gente vacunada que haya también, ¿no? Claro, exactamente. En este momento la cantidad de gente vacunada no es lo suficiente como para que sea un cambio, produzca un cambio significativo en la velocidad de propagación. Vos tenés en cuenta que para que la pandemia termine en un estado de movilidad normal, vos necesitás que el 70% de la población esté inmunizada, ya sea por vacunación o por inmunización natural. Claro. Es un número muy grande, por eso tenés que tener una restringida la movilidad para que la velocidad de propagación se detenga sin que haya tanta gente inmunizada, ¿no? Con un número menor de inmunizados. Doctor Barrasa, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego.